La mayoría de los jugadores se estaban cuidando para mover la Copa, que era el estadounidense donde el jugador se muestra, donde el jugador quiere salir a jugar a la espalda también, pero tampoco vamos a merecer a los disorientes. Nosotros tuvimos individualidades buenas como Pochi, Serginho, Lucas, Gilles Lealvarez, que son fundamentales en un partido cuando tiene que ser decisivo. Y creo que nosotros en La Paz hicimos gran partido, de 8 ataques nos hicieron 5 goles, entonces hoy nos olvidamos más porque sabemos que Alí Mesa, Frey y la sombra de jugadores, pero esto no está cerrado todavía. Ahí se va a echar el jueves y nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir jugando buen fútbol y vamos a respetar al rival como lo respetamos ahora, pero dentro de la cancha es el otro gol. Fue un partido parejo, donde Oriente tuvo 12 errores puntuales que le permiten a Bitterman convertir los goles en penal y el segundo gol es un error que en un fútbol profesional no se puede cometer. Un defensor le tiene que pegar para arriba y punto y se terminó la jugada. Regalamos la victoria.